Gracias. 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 ¿Está normal? Ok. Bueno. Profe, demos un minuto más y empezamos a grabar. Perdón. Demos un minuto más para que lleguen los que están corriendo. Chiquillos, silencio. Pregunta. ¿Cuál es el criterio para que una función sea integrable? ¿Quién dijo Martina primero? Ya haya ganado Dulce, ¿o no? Sí, ya no está haciendo. ¿Otra? ¿Otra? Riman. Riman, ¿cómo estás llevándolo porque nos vamos para la casa? Me falta uno más, ya, por los que no han participado. Ya, ya, queda como para adelante para el cambio. Un criterio, un criterio para que sea incendiable, que sea continua. Pero no es el único. Hay discontinuas que sean incendiables. No, les voy a dar mucho a este, me lo digo. La cosa por este es mío. ¿Estamos listos? Está todo bien. Ya. Estamos listos. Feliz mediodía, onliners y presentes. Vamos a revisar algunas cosas que nos significan que sean interrogables, pero sí es parte de la materia. Que alguna vez se va a usar, entiéndase, en la tercera prueba, en el examen, en fin. Hay varias cosas que en realidad figuran como proposiciones o como propuestas en las páginas antes del capítulo, que ahí están propuestas y que se supone que el estudiante las ha sabido resolver. No creo que lo hayan podido hacer porque no ha habido tiempo. Ha habido de vuelta. Ha habido pandemia. Muchas las vamos a resolver acá, porque son útiles, porque van a ser bien. A ver. Yo me puse un título aquí para mí. Temas importantes que deben conocerse. Esto suele escribirse, y después ustedes se van a dar cuenta de la enorme importancia que tienen, de avisar cuál es la variable funcional, que es x, y cuál es la variable de integración, que es t. Es muy frecuente que a uno le pida derivar la función g de x, que bajo ciertas condiciones es una primitiva de f, así que g' es f' de x, igual f de x, como que este x se pasa aquí. Como para ir recordando con ciertos, ciertos ratitos. Pero nace la pregunta, ¿y qué sería para ustedes? ¿Qué es de x cuadrado? ¿Hay alguna razón para no pensar que esto tendría que ser igual a la integral de a x cuadrado de f? No, pues sí. Es g de algo, es de a al algo. Perdónenlo cuando quedas del idioma, pero es así. Y en ese caso, la integral de a a x cuadrado de f derivado, ese derivado es lo mismo que g de x cuadrado derivado. Pero ahora estaríamos derivando una composición de funciones. Y esto sería igual a g' en x cuadrado por 2x. Claro, función de función, por 2x. Pero ¿cuánto vale g'? Si ya sé que g es una primitiva de f. ¿Cuánto vale g'? F. Esto de aquí es f de x cuadrado por 2x. ¡Uy, qué maravilla! O sea que para derivar una integral con límite flotante, que está variando, no es un puro de x, este cae de acá adentro, cae de acá adentro. Y se deriva además, en consecuencia, ¿cuánto vale g h de x? Los desafíos, y ustedes vean la respuesta aquí. Yo puse x cuadrado, pero aquí puedo hacer cualquier función. Entonces, ¿cuánto valdrá la derivada h' de x igual, que es igual a la integral de a, beta de x puede ser de a hasta logaritmo de x, de a hasta seno de x, de a hasta el cotangente de x, de t. ¿Cuánto vale? Exactamente lo mismo que hemos hecho. Vale f, evaluado en, es como si esto fue un champolén, ¡pum! Se salvó ya aquí. f de alfa en x, por, pero falta un por, a derivar, alfa en x. Esto me puede sorprender. Imagínense que esto, no lo escriban, por favor, si esto fuese x, ¿cuánto es la derivada acá? Es el mismísimo fundamental de x. O sea, es como una forma de comprobarlo. Pero cuando pongo alfa en x, y ahora viene ya la culminación, los dos límites bailando. h de x es literal de alfa, x a beta, x, esto es beta, perdón. Bueno, ya le puse alfa. De beta, x hasta alfa, x. O sea, cosas tan horribles como, la integral de arco tangente de x, hasta cn verbólico de x, de cualquier cosa que esté adentro. De f t, de d. Igual. Tengo que hacer tantísimas cosas que no quiero perder mucho tiempo. Recuerden que esta integral, se puede escribir como, la integral de un intermedio cualquiera, de a hasta alfa, menos la integral de a hasta beta. ¿De acuerdo? La puedo partir en dos integrales. Una que va de a a alfa, y sin el resto, la que va de a a beta, que a la integral de beta a alfa. Que se taca, taca. Y derivo. Entonces ahora tengo dos derivadas. Una de ellas va a ser la integral de a a alfa, menos la integral de a a beta. Pero cada una, la derivada es la diferencia, la diferencia es la derivada. Y a cada una de ellas, le va a pasar lo que nos pasó con esta. Cuando el a era una constante. Tiene que manejarme el resultado. Jamás que lo hayas visto ya. Sería, cuando derivo, con respecto a la línea, f de alfa en x, por alfa prima en x, menos f de beta en x, por beta prima en x. Y a eso se repite toda la gran gracia de derivar una integral con límites variables. Hay varias secciones que esto no lo vieron. Difícilmente podría preguntarse. A no ser que se haga una pregunta, yo la propondría. A ver, demuestre esto primero y después a ver tal cosa. No importa, pero como no tenemos oportunidad de ver esto después, porque ya no vamos a estar en otra, en las integrales impropias, en serie, en fin. Estas cosas, cualquier muchacho que estudie cálculo diferencial e integral, no puede dejarlas pasar. Si arriba puede ser una constante, ¿cómo sería igual? ¿Cuánto le haría una constante? O sea, quedaría solamente la segunda base. No sé. ¿Por qué abajo? Beta x es una constante. La pongo. Entonces, f de la constante, por la línea de la constante, que es cero, te juicio. Si funciona, va a todo el lado. Es cierto, ¿dónde nos quema? ¿Dónde nos quema? ¿Dónde nos quema? La señora de la integral. Es una forma de conectar el cálculo diferencial con el cálculo integral. ¿Cuál es la derivada de esa integral de límites variables? Uno constante, cero, el otro es x cuadrado. ¿La derivada vale? ¿Cero de? ¿Cero de? ¿X le damos a? A la base, 8. Perfecto. Claro, si en vez de ti, voy a poner x cuadrado. Y como estaba la puerta, aquí le damos 8. ¿Ahora? ¿Dónde tienes? ¿Cuánto? 8. ¿No escucho? 8. No, 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 no. No dijiste. Es la derivada del límite. Es la derivada de ese. Es la derivada de alfa prima. De alfa. ¿Cuánto es? Ya no siga. Eso es todo. Ahora me podrán decir. Y esta función tiene máximos, tiene mínimos, déjelo de esto. Como la derivada se nula en cero, cero es un candidato. Como la derivada se nula en cero, el seno, seno es igualdad un candidato. ¿Y cuánto vale el candidato? Muy común. Retorne. Si cero, anula la derivada, es un posible máximo o mínimo. Y si lo fuera, ¿cuánto vale el máximo o el mínimo? Para X igual cero, es H de cero. Y H de cero, de cero a cero se murió. Cero. O sea, es un máximo mínimo en el origen. Todas las cosas que ustedes ya saben. Otra más. con el perverso afán de asustarlo, ¿no? U de X. U de X es el integral de de asustarlo, ¿no? 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 alguien caiga en la tentación? Vamos a hacer un ejercicio estilo de calcular primero la primitiva. Evaluarla aquí, evaluarla acá, restar, y después derivar. ¿Y por qué no? Pero hay alguna primitiva que da. Esta misma, el cuadrado de 1 más T a la sexta. Quizás con, haciendo M más T al Q, la derivada es 3 T cuadrado de T, ahí salió, que al integrar del estilo de un partido, con el L partido 1 más T al Q, que es igual de pesado. Bueno, ¿cuánto vale un prima? ¿Cuánto vale? Este va a caer aquí y va a evaluar aquí. No se preocupen de dejarlo bonito, después lo podrán maquillar. ¿Cuánto vale? ¿Vale? ¿Arriba queda? X. A las seis. ¿Me escucho? A las seis. A la sexta. Partido por 1 más X. La 18. Nada menos que la 18. ¿Saben? Ustedes decían, ¿ahá? Por por X cuadrado. ¿Cuánto? X cuadrado. Tranquilo, tranquilo ahí. Menos entre el otro. ¿Cuánto es la raíz X? ¿Cuánto entra como T y queda cuadrado? ¿Cuánto queda? 10. Partido por 1 más XQ. XQ. Claro, porque es perdón, es X raíz de X a la sexta. O sea, es X elevado a 6 medios XQ. Por 1 entre 2 raíz de X. 1 partido por 2 raíz de X. Y si o no, no sigas. Nadie lo está pidiendo mal. Eso. Un ejemplo para los golosos. ¿Se ve bien online? Jóvenes. Sí, profe. Qué bueno, que está muy asustado. Más vale. Gracias. 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 ¿El integrando debajo o una Y? 1 partido por 1. Gracias. Obviamente, la función del integrando es 1 partido por 1 más T, continuo. Si es continuo, este es diferenciable entre límites y funciones continuas. Admitimos que esto es de cualquier real hacia adelante que lo incluya el cero, para que este no quede indeterminado. Y si quedara indeterminado, ya lo vamos a estudiar, sería un integral impropio, porque este sería infinito. En fin. Bien. Hay dos formas. La primera, algunos de ustedes que no pudo venir, o de los chicos online, que no pudieron verla, ni más tarde, ni nunca, van a llegar medio desvalidos a la prueba. Y no se acuerdan que más allá de las hipótesis, hay una forma de calcular estas integrales de límite flotante, que es muy ágil, que es la que recién hemos aprendido. Pero como él no la conoce, la hagan integrar, si no es tonto. ¿Cuánto vale la primitiva? Díganme una primitiva, de uno partido por uno más t. ¿Logarismo natural? ¡Ah, qué maravilla! Logarismo de uno más t, entre, lo que es fundamental del cálculo. Y ahora evalúo. Y me queda, logaritmo de uno, más, cuando es el de arriba, x cuadrado, menos, logaritmo de uno, más, eso es. Y ahora, el logaritmo de x igual, y del cálculo. Si ahí es la primera prueba, le mejor bien eso. Derivó esto. Recuerden, primero primitivizaron, evaluaron, fundamental que el cálculo, había razón para evaluar, porque esto existía, porque era continuo, toda la hipótesis. Yo me salto algunas para avanzar con mayor agilidad. Y ya tengo, empezamos función de x, mi función h de x. Y derivar la deriva, como siempre ha salido derivado. h prima de x, igual, la deriva de esto, es 2x partido por esto. 1 más x cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Y, la derivada de esta de acá, es menos, 1 más 1 partido por x, acá abajo, por, menos 1 partido por x cuadrado. Lo logaritmo de dos vueltas, y el interior, es la derivada de esto. El 1 se muere, y la derivada, siempre es útil. Aquí, claro, aquí, ¿cuánto vale 1 partido por x? Prima. Ya, ¿está bien? Me acaban de decir, ¿cuánto vale la raíz de x? Prima. Ahorra tanto tiempo. El que no se acuerda, va a empezar a perder tiempo. Para esta, este x te le ha dado un medio, gote en un medio, que el x te le ha dado un medio, 1 partido por 2, no, hágalo rápido. Hágalo rápido. Esas son cosas que las pueden, las pueden hacer, y las pueden hacer con un tremendo torpeo, que nadie va a saber que lo tiene. ¿Me abandonas? Ah, no, tengo que decir, tengo que decir, tengo que decir, ¿de qué? Tengo bastante intensidad parcial. Vale, esto voy a quedar ahí, ya. Oye, ¿cuánto? Ah, ¿qué? ¿Me puedo pasar? ¿Me de la boca? Sí, sí, sí. ¿Me de la boca? ¿Encuentro alumnos? Díganle, sean bienvenidos. A ver, amigos. ¿Están las ventanas abiertas? Hagámoslo con los ocho metros, los ocho metros. La gracia del otro metro es que son segundos contra minutos. ¿Cuánto vale el prima de X? Igual. Ya está, partido. Este cae aquí por su derivada. Y este cae ahí por su derivada. Y no se resta. A ti. ¿Cuánto queda? Me van vistando. La derivada de esta con el primer de la r. Queda uno partido por uno más X cuadrado por hoy no puedo creerlo. Queda igual. Menos entra este. Sería uno dividido por uno más uno partido por X. Aquí entra uno dividido por uno más uno partido por X. Pues la derivada de esto que es menos uno partido por X cuadrado. Menos por menos da más. Los X cuadrados corrigen esto que exactamente estoy en la cara. Ya está. Yo creo que no hay discusión posible. A ti. ¿Dónde viene el drama? En que alguien con esto se engoló. Así me dice no me aprendo ni una fórmula de más. ¿Para qué? Yo le voy a pedir que derive ahí se esconde el diablo. Ahí se esconde el diablo. Ah, primero la primitiva. Espera, mira más. ¿Ven a escuchar la primitiva? Corra, corre, me cuenta a mí que no me cuenta nadie más. Nos hacemos famoso. Esta existe pero no tiene primitiva conocida. Entonces no me queda otra que este método. El único. Que es mucho más ágil. Más encima. ¿Cuánto sería H prima? No importa lo feo que salga. Porque sería L a menos tangente de X al cuadrado por secante cuadrado de X muy rápido que elevado a menos tangente cuadrado por la herida tangente que es secante cuadrado menos segundo límite de cerveza fundamental del cálculo. Sería L elevado a menos X a la sexta porque entre el cubo al cuadrado y X a la sexta por X cuadrado. Qué increíble. Voy a el derivado y ya he calculado la primitiva perdón la derivada de una ecuación integral cuyo integrando o cuya primitiva nunca voy a conocer explícitamente. Solo sé que existe. A propósito ¿por qué existe? Continuo. ¡Ajá! Eso te lo van a preguntar. Cuidado. Primero averigüe si puede derivarla. Si puede derive pero diga por qué primero. Ah, porque es continua o porque es integral o por... va a hablar, va. Dime. El segundo método es muy bueno pero es sensible a las hipótesis... Perdón, ¿el segundo método? El segundo método es muy bueno pero es sensible a las hipótesis que tenemos sin duda. ¿Qué pasa si tengo una función que no conozco h de x igual que de x la verdad? Ahí no puedo llegar a aplicar eso. No, no, no. Basta con que sepas que es continua. Basta con que sepas que es continua y tú sabes que la derivada existe. La derivada es la integral. Y basta por supuesto que los límites sean funciones continuas. Uno participa de y hasta el cero ¿no? Así que en cero se me da infinito. Pero entre de y entonces x es mayor o igual que 4 son los casos ¿dónde están? Allá. Son los casos este iría desde 4 al cubo hasta la tangente de 4 y de ahí para adelante no es problema son todas crecientes continuas. Eso no es problema. Y el integrando continuo sí está. Esa es la malévola esa es la que seduce. Y todo dice muchachos y al encontrar una primitiva la evalúo y después derigo ¿no? Si no la va a encontrar compénsase. Tengo un revito con los profesores como muchachos. casos particulares son tres integrales y tienen integrales entre límites finitos y integrales definidas. la integral de menos a hasta a dfx dx en que f impara ¿la vieron? ¿algo les cacarían los muchachos? ¿les demostraron o la usaron? ¿no? ¿no? Gráficamente no lo hacen. No, no lo hacen. No, no lo hacen. Ahora, tiene razón. Lo que le va a hacer es como decir padre para acá es así para acá es así y se sume y se le vea. Claro. Esta escúchame, esta es igual la integral de menos a hasta cero de fx dx más y ustedes completarán ¿de dónde hasta dónde? Claro, puede. La integral de cero hasta a de fx dx Ahora, no necesitan si eventualmente se preguntara eso en una prueba por la propiedad de la aditividad horizontal que mostré bien. No, no, no. No. No, no, no. Y esta es la que es la que intervení. Vamos a hacer un cambio de variables. Un cambio de variables. Voy a hacer x igual menos t es x perdón. Perdón. No puede quedar ni una sola letra x ni un cambio. Todo más cambia a t. A mí me gusta hacerte este ejemplo porque explica muchas cosas. Esto es la variable muda. Vamos viendo. ¿Qué era? Esta aquí la toco. Cuando x en esta integral inicia en menos a menos a en donde inicia t estoy usando el teorema del cambio variable el de la sustitución cuando x en esta original inicia en menos a y yo he hecho un cambio en donde inicia en la otra t menos menos a o sea en a porque pongo menos a y menos a t vale a ¿de acuerdo? y cuando x en esta integral se mueve en cero en donde se mueve la cambiada también en cero porque menos cero igual a cero cero d en vez de f de x menos cero f de menos t menos t ajá y ahí saca la garra la parra la función parcial al sacar el signo ¿se dan cuenta por qué importante es que por ¿cuánto vale de x menos de t más integral de a perdón de cero a de f de x igual ¿cuánto vale f de menos t? no era impar impar ¿cuánto vale? menos f de t que con este menos da más integral de a a cero de f de t de t repito menos por este menos que lo bata para afuera da más que así ¿están de acuerdo o no? sí integral de cero a de f de x de x y aquí y aquí es lo importante que muchas veces uno se confunde este t que está aquí yo podría cambiar t por x y por u y por h y por n por r por s la ley esa que se levantó que se parió menuda esta es la que avisa pero esta de aquí si yo la cambio por x en un paso más ustedes la pueden cambiar tira los límites al revés pónganlos al derecho y al menos integral de cero a más cero a sí está aquí a poner los límites de derecho y al menos la integral hemos usado todas las propiedades hágan ustedes la integral de se hace igual a esta con la única gracia es que aquí va a quedar más la integral de cero a más la integral de cero a va a quedar dos veces la integral de cero a fx ¿de acuerdo? hay una más hay una más que yo quisiera avisarles porque es útil que la conozcan tiene que ser de las más cortas que la conozcan que la conozcan ¿Cómo que la hagan? Con un solo cambio variable. Para que van cuando es periódica la función de cero al periodo, de cero a P, de f de x, de x, es lo mismo que de a a más p, cualquiera. De f de x, de x. Para esta de aquí, x igual a más t. X igual a más t. ¿Cuánto vale de x? Miren cómo queda esta. Esta de aquí queda p x igual a t, x igual a más t, entonces aquí queda la integrada de f de a más, perdón, perdón, p más t. x lo cambié por el periodo más la variable t. O sea, le tengo un empujón en t unidades. ¿Cómo queda esta? Vamos viendo. Cuando hago este cambio, t más t, digo, esta integral estoy perdido. Gracias. Gracias. ¿Dónde? ¿Uno es una periódica así? Cero. Cero. Aquí terminó el periodo. Es eso. Entonces, lo que dice esto es que si me pago en cualquier A de aquí, A, y avanzo hasta A más P, A más P, es lo mismo. ¿Y saben por qué es lo mismo? Porque computa, esta de aquí, tiene ese pedacito, perdón, tiene ese pedacito, desde A para allá, pero le faltó este cachito que es lo mismo que A, como sacaré este y acoplarlo acá. Y eso es lo mismo acá. O sea, el integral de C más P, de F de esta área, es lo mismo que el integral de A más P, de A a más P de esta área. Hagan un cambio. Hagan un cambio astuto y quedan bien fácil. Profe, no me quedó bien claro ese concepto, ¿lo podría explicar de nuevo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Del área? Sí, del área. Me perdí un poquito. Esto de aquí es la integral entre cero y P. ¿De acuerdo? Pero es una función periódica, que cada periodo de cero y P se repite, se repite, se repite por decir alguna de ellas. Y dice que la integral entre cero y P, que es esta área que está aquí, la voy a achurar, es lo mismo que la integral, si me paro en cualquier A, bien adelante, donde quiera, desde A hasta A más P. ¿Y por qué? Gráficamente, porque esta área es igual a la que computaría esta otra. Porque esta otra computa desde A hasta la interrupción, y como nace la nueva, este cachito que queda aquí, si tú se lo agregas a ese que faltó acá, completa en ese. Ah, vale, ¿y por qué se hace ese cambio de variable? Ah, no, para demostrarlo analíticamente. Ah, claro, y ahora te entiendo, no, esto es una demostración de las demostraciones medias truchas, ¿por qué? Para que lo vean a la vista, pero hay que hacer un cambio de variable. Hay que hacer un cambio de variable. Seguramente un cambio que te permita comerte la A. ¿Y cómo va a quedar dentro de esto? Integral de T más P, el nuevo periodo, pero es periódica, y hace que la integral de T más P, perdón, es la función P. Recuerden que F de T más P es lo mismo que F de T. ¿Viste el truco de todo esto? Entonces, lo mismo que las pares que votan el signo, las impares que se tragan el signo, las periódicas que se tragan el periodo. Eso es lo que va a pasar en la vista. Ah, les tengo una mala noticia. A partir del lunes, el ingreso a la universidad y a los casinos de la universidad van a estar con un candado, las puertas van a estar cerradas, y la única forma de ingresar a la universidad o a los casinos es digitando una clave. Esta es la clave. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a ver si logramos juntarnos el lunes en la mañana me apetece la primera idea de cualquiera este es un horror y es un horror se paren en dos centígrados la pista que yo le daría la instrucción se paren en dos centígrados una sería la integral de menos 2 a 2 de x cubo coseno de x medio por la raíz de 4 menos x cuadrado de x ¿están de acuerdo? más un medio de la integral de este radical y en un medio arranca para afuera estoy haciendo lo más corto posible más un medio que es menos 2 y 2 de la raíz de 4 menos x cuadrado de x igual ¿de acuerdo? sí un problema que le pusieron a los estudiantes en China de una universidad en China ustedes me llegaron a poner los ojos redondos seguros ¿qué clase de función ¿qué clase de función es x cubo? en términos de paridad coseno de cualquier variante par raíz de 4 menos x cuadrado par par por par ¿qué es? y por impar ¿qué está vale ser? ¡Feliz de la China! ¿vale ser? ¿o no? ¿cuándo la función entre límites simétricos no hay nada más simétrico que menos 2 y 2 de esto igual y esta de aquí es par entonces unas dos veces es 0 al límite así que esta de acá sería un medio por ¿qué pongo? la integral de menos 2 a 2 de eso ¿cuántos? la integral de 0 a 2 pero a ver pues allá está simétricos de una par es dos veces de 0 ¿de acuerdo? en vez de menos 2 a 2 la algo de 0 es el monito que le decían esto más esto dos veces lo mismo ¿cuánto quiera? 2 ya y esta calculémosla primera oportunidad que tenemos de calcular algo explícito fundamental de cálculo si logramos conocer una primitiva de esto ya sea con sustitución o con algún cambio estamos bien cualquiera que sea la nueva variable no se olviden de arrastrar los nuevos límites ¿no? de poner los antiguos bien ustedes saben el tipo de sustitución para esta ¿sí? se ofrecen a loco porque eso es una circunferencia sí 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 pero ellos no saben no ellos no saben ellos no saben qué circunferencia después la vamos a hacer después la vamos a hacer claro claro que es una circunferencia sin duda pero vamos a ver qué circunferencia más general ¿cómo se integra esto? 2 por 0 es igual un cambio de área 2 seno o 2 coseno ¿están de acuerdo? ya de acuerdo 2 seno de T para que el 2 al cuadrado quede 4 y el 4 factor común arranca para afuera y que a 1 menos seno cuadrado que a raíz de coseno cuadrado que es coseno pero no olviden de X que también hay que cambiarlo de X que se encuentran 2 coseno de 5 ahora bien la integral T queda raíz de 4 menos 4 seno cuadrado porque X es 2 seno y acá quedó 2 coseno que es la diferencial de 0 2 coseno reemplazo todo pero cambio los límites ¿qué haría? cuando esta integral variable X inicia en 0 la otra inicia en un valor que resuelva que 2 seno de T valga 0 ¿cuánto vale T? si 2 seno 2 seno de T igual 0 es lo mismo que seno de T igual 0 ¿cuánto vale T? y medio no se confundan no es este mismo 0 este es un 0 algebraico lineal este es un 0 agular aquí se van a dar cuenta cuando en este integral X mueve en 2 ¿cuánto vale T? son pequeñas situaciones que uno tiene que resolver o mentalmente o la faz que si X vale 2 acá que haría 2 igual 2 seno de T es decir que seno de T igual 1 ¿está de acuerdo? pi medios claro pi medios pi medios pi medios igual ¿qué sale fuera de aquí? 2 2 ¿no escucho? 2 2 por este 2 4 4 afuera y como queda 1 menos seno cuadrado que es coseno cuadrado que radica al coseno que por este coseno queda coseno cuadrado igual adelante muchachos igual y siempre 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 les va a pasar la factura el hecho de que ustedes no conozcan algunas fórmulas trigonométricas ¿qué es eso? hay un torpeo con las fórmulas de bienestar ¿cuánto vale? coseno cuadrado de alfa uno más coseno de dos alfa sobre dos uno menos ¿de acuerdo? fórmulas que se manejan acá nunca van a poder integrar una potencia de una trigonométrica pero sin multiplicidad de ángulos cuando el ángulo es múltiple y no potencia esas son primitivizables casi inmediato igual 4 dividido por 2 y queda entre 0 y medios que 1 más coseno de 2T que tiene 2 igual 2 y ahora esta situación de meter la primitiva ¿cuánto vale la primitiva de 1? o sea de DT ¿o qué derivado me da 1? T más ¿qué derivado me da coseno de 2T? seno de 2T partió 2 eso es 1 medio de seno de 2T ¿entre qué límites? ¿te acuerdas? seno y los pi o sea pi de ellos y 4 2 1 cuando entra pi medios queda pi medios menos 1 medio seno de 2 pi medios seno de 2 pi medios seno de pi ¿cuánto vale seno de pi? cero murió cuando entra cero T se muere seno se muere murió ¿cuánto queda? dos veces y medio es decir y esta es nuestra clave 3,14 15,9 se ha abierto la puerta esa es la clave si el número pico la carta lo conoce pues ¿ah? ¿y o no? ¿no? 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 claro que es científicable convengamos convengamos en adelante y esto ya lo vamos a usar en la clase del viernes yo les voy a hacer ejercicios más en la clase del viernes pero de materia nueva no interrogable ojalá fuera interrogable cálculo de áreas bajo la curva y es nada más que un integral es saber calcular primitiva y evaluar pero como no se supone que nos debería entrar lo vamos a hacer como un ejercicio de cálculo diferencial o sea de cálculo de primitiva y fundamental del cálculo ¿cuánto vale? el área de la circunferencia esta circunferencia esto como función vamos a tomar solo un cuadrante no puedo poner más menos acá porque eso no es mi función pero en el primer cuadrante en consecuencia el área de la circunferencia entiéndanme sobre todo en lo que venga después el cálculo de de áreas volúmenes aprovechar exhaustivamente las simetrías me basta con calcular el área de un cuadrante y multiplicarlo por 4 por ser idéntico esto es simétrico con respecto al eje E que el eje Y con respecto al origen entonces esas cosas hay que usarlas y aprovechar o si quieren calcular esto y multiplicarlo por 2 como quieras cuando lo hago así la integral va a correr de 0 a R cuando lo hago con todo esto la integral va a correr de menos R a R es lo mismo entonces el área es igual a 4 le pongo veces para que no crean que es una fórmula es 4 veces la integral de 0 a R esto es 0 esto es R como hacer de 0 a R de eso es pues y ya está lo mismo que hicimos adelante pero ahora en serio para cualquier circunferencia en cualquier radio R hacemos X igual de X igual método de cuál por parte separación qué método sustitución cuál va a hacer sustitución ya díganme la sustitución la cosa es operarse de esta raíz que molesta entonces X igual R C no T ahí se usa la razón más simpática R R C no U es R C no X dime ya que U R coseno de X de X vamos así que nos quedaría 4 integral de 0 a R perdón perdón sí ya sé ¿en qué me hace? Estoy usando las variables al revés. Hacemos X la nueva variable R seno T. De X, R coseno T de T. Y eso lo reemplazamos acá y que R menos R seno cuadrado T por R coseno T de T. Y ahora viene lo importante. Yo lo he hecho tantas veces que casi los escribo, no, pero ustedes lo están viendo por primera vez. Tienen que cambiarlo. Es como la integral que pasa de 0 a X a la integral que pasa de A a G de B. Esto tiene que cambiar. Porque hicimos un cambio de variables. ¿Cuál es el cambio? Te dijimos, cuando X vale R seno T en la primera integral, la intacta, X inicia el 0. Si hasta aquí yo pongo 0, se me simplifica R que a seno de T igual 0, o sea que T también parte en 0. cuando X en la integral original remata en R, esto es R igual R seno, se simplifican los R y que a seno de T igual 1. Otra vez pi medio, porque el seno de pi medio vale 1, pi medio. igual 4 integral de 0. Y que a un R que fuga, otro R que se acopla, R cuadrado, afuera. Y acá queda 1 menos 0 cuadrado es coseno cuadrado de radical, coseno, por coseno, coseno cuadrado de T, igual 4 R cuadrado otra vez. 1 más coseno de 2 partidos por 2. La típica fórmula trigonómica. Este 2 fuga, deja un 2 acá. así que queda igual a 2 R cuadrado y ahora primitivizamos, integramos y después evaluamos. ¿Cuál es la primitiva de 1? T. Más. Y la primitiva de coseno, ustedes saben que es ceno, pero como es 2, un medio es ceno. Queda un medio, ceno de 2 T entre ceno y pi medio. igual una vez más, el cero conviene tanto el cero. O sea, que alivia. Por eso las integrales de funciones pares, en vez de ponerle de menos un valor a más el mismo valor, úsenlo en dos veces de cero porque el cero es muy amistoso cuando entran las evaluaciones. de hecho aquí el cero deja las entradas y los mata a los dos. Pi medio sí que queda pi medios, pero dos, un medio es ceno de dos veces primero, ceno de pi que se mueve. Así que queda 2 R cuadrado por nada más que pi medio que se va, pi R cuadrado. ¿Ese varía el círculo? ¿Sí? ¿Sí? Ah. Yo se quería el flaco. Flaco, por ahí sí, pero ahora hagan lo que quieran cuando vean. Ah. Ok. Gracias. ¿Qué me decían, por favor? Un break. ¿Everybody wants a break? Sí. No. A la muerte y salimos un ratito. Este es el problema clásico. No clásico. Problema que cuesta. ¿Y qué me están pidiendo aquí? Pinche del pecho es una ecuación íntegra diferencial. ¿Lo deja de ser? Demostrar que la integral de 0X y 10 elevado al cuadrado de T igual a 1 tiene solución única en 0 a 1. Cuando uno le habla de esas cosas, ¿será que me están preguntando aquello que aprendí de las continuas, que cuando era continua en un intervalo de cambiada de signo se anula? Eso. Los geniales que aún no tiene que ocurrir. se definamos sea F de X igual integral de 0 a X de L elevado al T cuadrado de T menos 1. ¿Estamos? En plena de ya. La función es un invento. Es un invento. Pero a esa uno se le dice mire estudie la función como una pista o como una indicación estudie tal función. Le puede dar dividir. Primero esta función es derivable es continua ¿Cómo la de adentro de la integral? Continua. Luego la integral es continua y derivable por el TFC te voy a 1 la constante 1 más continua que quieren. La diferencia de continuas es continua así que esta es continua. una idea sería evaluemos en el 0 evaluemos en el 1 y si llega a cambiar de signo estamos listos se anuló. Esta ¿Cuánto vale F en 0? Me la están regalando ¿Ah? ¿Meno 1? Claro pues F en 0 el integral muda de 0 a 0 eso no menos 1 queda menos 1 es negativo. Entonces ahí lo voy a escribir el integral de 0 a 0 integral de 0 a 0 de L a menos T cuadrado de T menos 1 ustedes saben que eso vale 0 integral de paso nulo negativo este es un poquito más penuda pero ustedes lo saben ¿Y cuánto vale F de 1? El integral en T ¿No escucho? 0 y 1 ¿Ya? Y aquí se usan las propiedades de la integral ¿Cómo es elevado a T cuadrado? ¿El 0 vale 1? ¿No es así? ¿Y aquí vale 1? El exponencial no importa que la exponente sea al cuadrado es el exponencial pregunto ¿Cómo es el valor de esta función de la integral de esta función entre 0 y 1 por decirlo entre 0 y 1 a propósito para 1 esta que está aquí adentro eso vale E E elevado a 1 cuadrado es E ¿Qué signo tiene eso? Yo digo mayor que 1 mayor que 1 porque esto es 1 aquí recién sería 1 es más grande que 1 así que esto es más grande que 1 menos 1 ¿Cómo es? F0 así que F0 es negativo F1 es positivo en consecuencia F0 por F1 es negativo implica que existe X rayas ¿Cómo le llamamos? ¿Un chip? ¿Cómo quiera? Existe C perteneciente a 0 1 ¿Talquien? F0 ¿Sí señor? F de C igual a 0 es decir si F de C igual a 0 si F de C igual a 0 esto vale 0 ¿Sí? Es decir esta integral de 0 a C tiene que integral de 0 a C de 2 cuadrado de T dímelo hay un pelito en la sombra único o sea que entre 0 y 1 esta función que el 0 aquí que el 0 es negativa supongamos acá y el 1 ustedes me acaban de decir es positiva acá el 0 que encontró entre ellos el famoso C es único ¿Y por qué es único? ¿No es lo que quería? No puede ser como es continuo así que pase varias veces por ahí que tenga varios 0 ¿Cómo saben que el 0 es único? ¿Perdón? Es monótono Es monótono O sea si es estrictamente creciente pasó una pura vez nunca más en 0 1 no se arrepiente ¿Cuánto vale en prima de X? La monótonía se estuda con la derivada si la derivada resulta ser estrictamente positiva o estrictamente negativa quiere decir que o subió y nunca más volvió o bajó y nunca más volvió estrictamente ¿Cuánto vale muchachos la derivada de esto? La derivada de esto ¿La X cuadrada? ¿La X cuadrada y la derivada de menos 1? 0 ¡Claro! Pero sin miedo hay que meter a estrarlo mismo Entonces ¿La derivada de elevado a X cuadrada ¿Han visto algo más positivo que eso? Se acabó ¿Saben la gracia de este problema? Es que es un barrido tiene de todo fundamental del cálculo derivada que tiene a ver ¿Cuántos cinco minutos serán? Tengo como 10 problemas más pero voy a alcanzar a hacer algunos los demás ya se los puedo proponer ya 5 minutos ¡Ven! ¡Ven! Gracias. 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 Dos problemas estos apuntan directamente al corazón de lo que se les puede interrogar. Vamos a ver un error, pero muy, muy frecuente, que queremos desterrarlo de inmediato. ¿Se imaginan la cantidad de estudiantes que creen que eso es un regalo? ¿Se volvió loco el viejo? Mira lo que me lo contó. El viejo no tiene nada de loco. F' de X hay una enorme cantidad de muchachos. Ustedes nunca más. ¿Se volvió loco el fundamental? ¿Le queda X por F de X? ¿Y la X que está adentro no corre? No. Cuando la variable de derivación, cuando la variable este X que es este X y también es este X, está adentro, de alguna manera hay que evitar que siga adentro. Y decir que esto es... ¿Cuál es la variable de integración? T. Así que ese X no hay que ver para afuera. En consecuencia, F' de X es la derivada de un producto. La primera que encuentra es X, lo derivo respeto a la otra. Después respeto a X, derivo a la otra. Esa es la derivada. A ver, si esto fuera X por S de X. Deriva en eso, así de memoria. ¿Cuánto es la derivada de eso? La derivada de X, 1 por F de X. Más X por la derivada de F de X. Eso sí. Vamos, deriva esto. La derivada de X es 1 por la integral de 0 a X de F de T. Más. Ahora, este ni lo toco. Y derivo a la otra. Pero la otra viene fundamental del cálculo. Este por T, Fc, ¿cuánto es la derivada de esto? ¿Cuánto es la derivada de la integral de 0 a X de Ft de T? F de X. Claro, pues. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de eso? ¿Cuánto es la derivada de eso? ¿Cuánto es la derivada de eso? La que está adentro. Me sorprende mucho eso. La derivada de la integral es el integrando. La derivada de esto. Esto que está aquí, esto, es la derivada de eso. Me pueden decir, bueno, 0. ¿Tiene posibilidades de ser un máximo o un mínimo de esta función? Pregúntenle a esta derivada, ¿dónde se hace 0? 0. 0. Porque por este X de acá, que es 0 por F, 0, 0. Y acá la integral queda de paso 1, 0. Así que F' en 0 vale 0. Y después, ya que F' en 0, 0 sería un candidato. Pero es máximo, es mínimo. ¿Cuánto vale F segunda de X? Es la derivada de esto. ¿Pero cuánto vale la derivada de esto? Vamos otra vez. ¿La derivada de eso? ¿Lo escucho? F de X. F de X. Más. La derivada de esto. La derivada de X, 1, por F de X, queda F de X, 2. Más X por F' de X. ¿Y ahora lo que Dios queda? En 0, ¿cuánto vale? F segunda en 0 vale 2F en 0, más 0. ¿Y cuánto vale 2F en 0? No sé, aquí tendría que hablarme de cuál es F. Y depende del signo de F. Si la segunda derivada en 0 resultó ser, por decir algo, positiva, A, es mínimo. Pues es convexa. Si es negativa, el máximo, porque es cóncava. ¿Se hayan olvidado? El cálculo diferencial es bien hecho también. ¿De acuerdo? Uno más complicado, pero es nada más que de puro pensar, de puro verlo. ¿Qué ordena? ¿Calcular? No. 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 Si uno ha leído la materia y la conoce bien, esta no es de tanta manipulación, sino que es más de conversación. ¿Cuánto vale f en cero? Y el f está montado acá arriba. Acuérdense que es una integral de estas típicas de límites variables, límites flotantes. Alfa de x, beta de x, que beta vale f de x. ¿Pero cuánto vale f en cero? Hagamos, sí. Si x igual cero, ¿cuánto quedaría? Esto es nada más que pensar un poco y uno puede sacar lo que le gusta a este flaco que está aquí. A ese le gusta ver las cosas así. No puede ocurrir otra cosa que no sea esta. Está bien también. Hagamos, si x igual cero. Cero igual cero igual uno. Pongan, esto es uno por integral de uno a f de cero de e elevado a menos t cuadrado de t. En otras palabras, lo que me están diciendo es que esta integral tiene que valer cero. ¿Y cuáles son las únicas integrales que valen cero? Las que tienen paso nulo. O sea, ¿cuánto tendría que valer f de cero? Ahí estamos, ¿eh? Ya salimos con una. ¿Hacharon? ¿Sí o no? Sí. f de cero igual uno. ¿Y a dónde sacó eso? Sí, porque la única forma de que se integra el valga cero es que corra de uno a uno. O sea, que no compute nada. La otra no. La otra ya nos están pidiendo al menos derive. Y dígame, ¿qué es lo que pasa? Si derivamos... Perdón, ¿quién me ha explicado? Si no supieron lo que había adentro, tuvieron que hacerse una buena idea que averiguarse lo que está hecho. ¿En par, en par, en todo eso? Ahora, esto que estoy haciendo acá es porque esto me permite casi todo. Las funciones continuas. Recuerden que no se conoce la primitiva. O sea, no es integral. ¿Qué vamos? ¿Qué animando? Esta. 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 Ya. Ustedes me ayudan. Delibada el primer miembro. Uno. A propósito. Esta de aquí. La primera vez que yo conocí este problema, venía escrito de una forma perversa. Venía así. Sí. ¿Han visto algo más canalesco? Metieron para adentro el L o a X. ¿Quién no tiene la culpa si la variable es T? Y al meterlo para adentro le quedó L o a X, por el L o a X, quedó eso. Horrible. La variable está metida dentro. Todo lo que hay que hacer es sacarla más fuerte y derivando más. De nuevo. ¿Cuánto es la derivada de esto? El primer miembro, uno. La derivada de esto es igual. L o a X. La derivada de L o a X es L o a X. Estoy derivando un producto. Esta función por esta función. Sería L o a X por la integral de uno. A F de X que es L o a X cuadrado de T. Y aquí viene lo simpático. Más. Ahora, respeto L o a X. Aquí no lo respeté, pero lo derivé. Pero quedó igual. En cambio acá, respeto L o a X y derivo esto. Queda más L o a X por la derivada de esto. Muchachos. Elevado a menos F de X cuadrado. ¿Perdón? Elevado a menos F de X al cuadrado. F de X al cuadrado. Siga, siga, siga. Por. La derivada. La derivada. Por F de X prima. Claro. La derivada de un integral con límite variable. El límite cae adentro de la función. Y se multiplica por la derivada del límite. Póngale. ¿Cuánto hay la derivada de eso? Queda. E elevado a menos F de X al cuadrado. Por. Efectivo de X. Ah. Y ahora sí. Aquello que parecía tan difícil, no tiene la derivada de eso. Sí. X igual a cero. Porque nos piden F de cero y F prima en cero. F prima todavía no sé dónde está. Sí que sí que... Ah, aquí está. Ya, evalúo en cero. A ver qué le queda. ¿Pero qué? Uno igual. El uno no tiene la culpa. El uno vale uno. ¿Cuánto queda esto? Uno. Por. La integral de uno a. Uno. Bueno. F en cero. Pero F en cero ya lo calculamos y vale uno. De uno a uno por E elevado a menos el cuadrado de T más. Ya saben que eso vale cero. Más. Uno. Por. E elevado a menos. F en cero. Uno. Uno. F en cero tiene razón. F en cero. Pero F en cero vale uno por. F en cero. F en cero. Y en consecuencia. F en cero. B. ¿Se convence? Esto es. Uno. Uno. Es igual a. Uno partido por E. Que es esto. Por. F en cero. Ahí despeja el F en cero. ¿Les pareció muy difícil? No. Tienen una pequeñísima ventaja estos problemas. Les cuesta agarrarlo. Pero hay tiempo para resolverlo. No quiero. No quiero votar los más. Pero veamos. Un par para solo indicarles. Estos últimos que hemos hecho son ya. Llamémoslas y preguntables. Porque las integrales son de cero a X. Y nada más que X. Y eso es fundamental del cálculo. Aquí está el canalla, miren. Calcule. Y en cero. Y prima en cero. Y partía otra vez. Entonces F en cero y F en cero. Si. Y de X. Está asustada. Está definida implícitamente por la siguiente relación. La relación es X igual integral entre 1 y de X. ¿Lo reconoce? Es exactamente el mismo que hemos hecho. Curiosa y estadísticamente cuando lo preguntamos así que es un desastre. En realidad. Pero cuando lo preguntamos. ¿Con esto afuera? No, no le tengas miedo a eso. Muchachos. Uno bien completo, latoso. Ojalá se preguntara algo así. Gracias. Conciene F definida por. ¿Con? 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 Determine si los hay. Máximos. Mínimos. Y su valor. Ustedes me dicen. Oye, en X igual 4 hay un máximo. Sí, pero ¿cuánto vale el máximo? Este es uno de los problemas rascos, ¿ah? Es que algunos se asustan de T. ¿Ya? ¿Cuánto vale F prima de X? Claro, si me miden máximo y mínimo, uno va a calcular la derivada. Y los que anulen la derivada, te dan los candidatos al máximo y mínimo. ¿Están de acuerdo? Veamos. ¿Cuánto vale F prima? Teoría más fundamental del cálculo. ¿Cuánto vale F prima? En X, mayúscula. Vale F chica, que es la que está evaluada en X. Entonces vale... Quiere el ayudante y le va a preguntar ¿De dónde está creado eso? ¿Sabes lo que? Por TFC. ¿Sabes lo que le pesado le pregunta? Diga, ¿por qué? Ah, es que este es continuo. ¿Y por qué? Porque este polinomio es continuo, polinomio es continuo, polinomio es continuo, polinomio es continuo. Y el de abajo nunca es en uno. O sea, es continua. Y si es continua, quien lo representa abajo en integral, es integral, inderivable. ¿Dónde digo? ¿Qué es esto? Y mira que F prima de X igual 0, sí. X igual 0, X igual 2. Cuando una fracción se nula, la culpa la tiene el numerador. Así que X igual 0, o X igual 2. ¿De acuerdo? Esos son los cambios. Y después uno dice, pero ¿cómo se? Si es máximo, si es mínimo, en fin. Cuidado que cuando las funciones están representadas por integral, suelen ser medias raras. Pero esto es cálculo integral y diferencial completo. Por eso le digo que ojalá una cosa así se les pudiera preguntar porque es un barrio con las cosas que tienen que saber. vamos a calcular F segunda de X. Si la segunda derivada en la que anularon la primera es positiva, es mínima. Es negativa, es máximo. ¿Cuánto vale F segunda de X? Vale F cuadrado más uno. Aquí sí que no hay perdón de Dios. Es que no saben derivar una fracción. No me pregunté más. La derivada de esto es 2 X menos 1. En realidad es 2X menos 2. Dos factores de X menos 1. Menos esto, X cuadrado menos 2X por la derivada de eso que es 2X. Es decir, este 2 para afuera queda 2 y acá X cuadrado más 1 al cuadrado ¿Qué haría? Este 2 lo puse afuera. ¿Profe? ¿Ahí? ¿Te faltó? ¿Te faltó? ¿Te faltó multiplicar por X? ¿Te faltó? ¿Te faltó multiplicar por X? Sí. Ya. Veamos que X cubo menos X cuadrado más X menos 1 menos X cubo más 2X cuadrado. Así que F segundo vale se va a dar los cubos 2X cuadrado queda X cuadrado más X menos 1 2 acá ¿Cuál no me equivoco? F segundo es cero queda cero 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 ¿Cuánto queda? negativo ¿Qué sería cero? mínimo si es negativo no es así es cóncado máximo y F segunda en 2 ¿Y lo positivo? claro ¿Cierto? ¿Sí? no es menos 1 era menos 2 parece ahí es menos 2 y el F segunda en 2 1 o 5 porque bueno es positivo es mínimo ya está cero es un máximo dos es un mínimo perfecto me dice que nos contrató el servicio ¿Y cuánto vale? Ah ¿Usted quiere saber cuánto vale el máximo? ¿Cuánto? Sí pues me interesa saber dónde se produjeron en cero y en dos pero cuánto vale yo quiero saber la estatura porque estoy manejando una industria no sé qué cosa ¿Cuánto vale F en cero? cero es sí perfecto hijo el intervento cero y cero de lo que estaba dentro que vale cero pero la que viene se nos aparece el diálogo ¿Cuánto vale F de 2 integral entre cero y dos muchas cositas de t cuadrado menos dos t partido por t cuadrado más ¿Te animan con esta? Yo se las quiero dejar de tarea pero sí decirles cómo esta 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 sola se podría preguntar usando el teorema fundamental del cálculo o sea su corolario dígame ¿Cuál es el valor de esa integral? Y ustedes dicen miren de t este integral vale de cero a dos t bueno la pude y se echaba aquí pues t cuadrado menos uno más uno t cuadrado menos uno aquí por t cuadrado más uno t cuadrado más uno este t cuadrado más uno menos dos t menos uno ahí con peso pero este t cuadrado más uno con este t cuadrado más uno así que queda muy difícil quedó eso quedó así pueden hacerlo bien y lo que quedó dos t más uno separan en dos t partido por t cuadrado más uno y uno partido por t cuadrado más uno primitiva es t uno ¿qué deriva para que me dé uno? x y es x ya menos todos ya cacharon que este logaritmo es t cuadrado más uno ¿sí? ahora lo han practicado este de acá es logaritmo del t cuadrado más uno menos y todos también saben cuánto es esto arco tangente tangente t entre cero y dos qué hermoso es el cero cuando entra el cero esto es cero ¿cuánto que hay logaritmo de cuánto? que tangente cero y aquí hasta tangente cero nos cago en dos eso no corre cuando entra el dos ese es el que vale que dos menos logaritmo de cinco más alta tangente dos no me interesa contar cero coma siete este es preguntar ese es un estilo de problema preguntable a ver de los que me quedaron pendientes yo creo que el mismo viernes algo más puedo hacerles más allá de avanzar un poquito más y no volver a quedar perdidos en la materia es uno más que les habíamos metido los profesores auxiliares pueden quedar le han hecho algo parecido de esta envergadura un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. A ver, chiquilines. Oye, me pasé mucho. ¿Cómo derivan esto? Me dicen, la tercera derivada de esto. Dice que vale dos veces la función meta. O sea, dos veces c. ¿Hay una forma de derivar esto? Si no es tratando de derivar las variables de la forma de derivar. ¿Cuánto vale realmente f de x? ¿No? ¿Integrado de cero a x, t? x cuadrado menos dos. x, t más t cuadrado. f, t, t. Sánchez. Empieza a pasear la integral. Y vaya votando todas las que no dependen de la variable de integración. Así que las funciones de x, fuera. Si en el que se muera, fuera, 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 fuera. ¿Cómo sería? Integrar de cero a x, t. x cuadrado por f de t. ¿Están de acuerdo? El primer paso integrando sería x cuadrado por f de t, el x cuadrado por fuera, que era solo x. Siga. Sería menos dos x, t, f de t. Entonces, x para fuera sería menos dos x, t, f de t, f de t, y tercero y x. Y la última, esta no tiene componente x, integral de cero a x, de t cuadrado por f de t. Más. De memoria, yo no lo voy a hacer ya. Derive. Ahora puede derivar. Porque todo lo que son las integrales no tienen componentes ajenas dentro. Las x están afuera. Deriva de esto. Son todos productos. Sería dos x por la integral. Más x cuadrado por la derivada integral, fundamental del cálculo. Deriva de menos dos x. Menos dos. Más la integral, chanchita. Después, menos dos x por la derivada integral, fundamental del cálculo. Deriva de esto. Fundamental del cálculo. x cuadrado por f de t. Esa es la primera derivada. La segunda derivada, hay un par de integrales que se mueren por ahí y se empiezan a renunciar. Háganlo. Es un bonito problema. Varias veces preguntan. bien. Repitan todos conmigo. Padre nuestro. No, muchachos, nos vemos el viernes. Chao, profe. Chao, muchas gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Cuídese. Gracias. Chao, profe. Está bien. Chao, muchachos. ¡Gracias!